La innovación, una prioridad en todas nuestras operaciones. Con más de mil dispositivos móviles, monitorizamos y coordinamos el 100% de los equipos en tiempo real y aseguramos la eficiencia operativa. Los certificados obtenidos en gestión de I+, D+, I, vigilancia e inteligencia y transferencia tecnológica avalan nuestro compromiso con la digitalización. Vamos a destinar una inversión de 12 millones de euros a 60 iniciativas en biometría, telemetría, análisis de datos, inteligencia artificial, conducción autónoma o robotización. Porque la innovación es una prioridad en todas nuestras operaciones.